¡Gracias! 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 Buenas noches. Gracias por venir, por tenerlos por acá. Estamos haciendo la inauguración en público. Uno, del duento. De Hernando Grueso en la batería. Y David Prieto. Yo creo que casi todos nos conocen, nos hemos presentado hace un rato, y estamos inaugurando un hombre. Antes teníamos un hombre que sonaba película pornográfica, que era grueso y prieto. Pero no tuvimos el suficiente carácter para dejarlo, pero ahora es que nos cambiamos por el nombre que ustedes tienen en el anuncio, Margen de Roche. Pues bueno, muchas gracias. Pero bueno, me parece que está abajo el antiguo oscuro es un prieto, ¿no? No lo olviden. No, 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 sí. Ya el camino ha andado. No, no se puede andar, digamos, para cuando venda su venida, tenga mis bebidas. Ya no se puede estar haciendo el privilegio. La trivia. Sí, exacto. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video